Que bonito fue compartir un ratito nuestras vidas Verles sonreír me alegraba un mal día Tuvimos mala suerte o tal vez No nos convenía Que bonito fue despertar y verla dormidita La mayoría de veces el brazo no sentía Prefería eso al lidiar con el dolor de su partida Que bonito fue tomar su manita Ver la luz de la luna reflejada en su carita Que bonito fue verla arregladita Incluso en pijama se veía bien bonita Que bonito fue coincidir aunque no se vuelva a repetir Supongo que el destino no la quiso junto a mí Que bonito fue ver sus ojitos Bajo la lluvia llenarla de besitos Que bonito fue El tiempo no fue en vano Lo digo en pasado porque era Cuando me Cuando me quería Hola Yo soy el David Muchas gracias por haber escuchado esta sesión Pueden seguirme en redes como eldavid.mp3 Y al Sofá como el Sofá MX Gracias por escuchar Te quiero mucho Gracias por ver el video